Ayer jueves en el Polideportivo de Aguímez tenía lugar el último encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey de Fútbol Sala, entre el Profitec Aguímez y el Iberia Tenerife Toscal. El equipo dirigido por Santi Fuentes comenzó el encuentro adelantándose en el marcador mediante un gol de Sandro en el minuto 14. Al término de la primera parte, el Iberia Tenerife Toscal conseguía dar la vuelta al marcador anotando dos goles de manera consecutiva. El encuentro llegaría al descanso con un resultado de 1-2 a favor del equipo visitante. Ya en la segunda parte, el equipo del Iberia Tenerife Toscal dominaba el partido, mientras que el Profitec Aguímez hacía lo propio para darle la vuelta al resultado. Recortaba distancias con dos tantos convertidos por Abel en la recta final del mismo. Finalmente fueron insuficientes ante un equipo que se mostró más sólido. Resultado final, tres goles a cinco favorable al Iberia Tenerife Toscal que pasa la siguiente ronda de la Copa del Rey. El partido fue retransmitido en directo a través de la emisora municipal Radio Uímez y podrán verlo el próximo jueves a partir de las 11 de la noche en este canal televisión y en telawímez.com.